Ay wey, ahorita están bien sanos cabrón, van a ver como en dos horas Una panorámica Una panorámica Y tus papás son tan, eh, niño, a ver Ahorita vamos a conseguir un delante Yo era chiquitita como de mi hijo Pues vamos a tener que comprar una para ahí Aquí en realidad Si vamos a Tijuana otra vez Es todo car Vamos pues Mi chava ¿A la contingencia o que? Hay que ir, vámonos con el lupito Yo me calmo aquí para, para calmar a mi canal Oh, va a venir, oh, órale Si, nomás fueron a dejar sus cosas y van a regresar Si, pero todas tienen que hacer check-in wey Dos horas No, no